Bueno, Pedri corona del área, no tiene a Lux, se la pone a la derecha, Pedri se queda sin espacio, Pedri, izquierda, derecha, sigue Pedri, línea de fondo, era muy difícil, va a sacar la defensa del Levante, cuidado, bien, bien Araujo, Araujo ganó la posición, Araujo tiene que jugar atrás para Eric García, Eric con Busquets, decía algo Eric a la Angle, la Angle a la izquierda con Jordi Alba, está muy centrado, Jordan Torres, Jordi Alba al centro, ¡le mate! Gol, 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 gol palo, el remate de Lute, gol, de Lute, gol de Lute, gol sorprende a Conegas levante dos, Barça tres, Lute gol vamos, hombre que golazo, Markel, tío es que el tiempo es al primer palo el remate también es al primer palo y Cárdenas vamos, hombre vamos, joder, y con tres puntos penaltis, tres